Hola, ¿cómo están? Mario Mactas, momentos. Un placer estar de nuevo. Por instantes, pero un gusto grande. La sorprendente diputada Carrió, Lilita, de todo tenemos un lugarcito en el corazón a la diputada Carrió, que arrasa con todo. Va por el camino propio y es imposible doblegarla. También desconcierta la idea de que frente a un momento crítico como el que transcurre, hay que disponerse a dar mayores propinas porque, argulló, cuando empieza a retasearse el dinero, se deja de dar propina. Lo que a mi juicio no es cierto. Todos quienes hayamos comido afuera, y es mi caso, por razones personales, familiares, profesionales, siempre se da propina. No se resuelve cortar con la propina porque los tiempos están volviéndose complicados. Puede ser que la doctora Carrió lo haga, pero no. Y también agregó y asusó a dar changas. Va, que viene, señor, que viene por la calle. Ey, no le corta el ligustro. Bueno, muy bien, esto es un plan, esto es un proyecto. Es como, perdone, Lilita, con que mantenemos afecto y respeto. Es ridículo. Así se arregla un plan económico. No tiene sentido. Pero mientras tanto, en ocho estados de los Estados Unidos, las respectivas legislaturas, allí es realmente un país federal, se disponen a abolir la propina. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se sostiene, y ahora con mayoría y probablemente habrá de prosperar, que la propina, en la gastronomía particularmente, precariza el sueldo. Viene una chica. Se me dice, aspiro a ser moza o camarera. Bueno, te vamos a dar acá 5.200 pesos. Más propinas. Porque ahí lo que se gana y se vas a poder sostener es con las propinas. Podría decirse, no, deja, no quiero propinas. Pagame más. Eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, justo en el camino inverso del instante en que pronunció para bien o para mal su súbita inspiración por parte de la diputada Carrió.